Hola amigos y amigas trombonistas, bienvenidos a TrombonBlog. En este capítulo hablaremos sobre la velocidad de la vara. Bueno, primero comentaros que la página de Facebook está teniendo una buena aceptación, está gustando mucho, la gente está participando, está preguntando cosas, el grupo, sobre todo en el grupo, preguntar en el grupo porque de esta forma toda la gente que está en el grupo podrá ver las preguntas y podrá aprender de esas preguntas. Esto es como cuando yo iba a los cursillos, siempre mi profesor me decía quédate a ver a los demás que están tocando mientras están haciendo el cursillo porque así de lo que explique el profesor al otro alumno también puedo aprender yo de eso porque igual también tengo ese problema y lo puedo aprender, así no me lo tiene que explicar dos veces, por así decirlo, ¿de acuerdo? O sea que todo lo que queráis preguntar, preguntarlo en el grupo, ahí lo contestaremos todos, lo contestaré yo y igual alguien que ha tenido ese problema o algo también puede contestar y puede participar, ¿de acuerdo? Bueno, como he dicho en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la velocidad de la vara, os voy a proponer dos ejercicios, los dos ejercicios tratan sobre la sincronización de lo que es la digitación de la vara, las posiciones, con la articulación que hacemos con la lengua, ¿vale? En el primer ejercicio lo vamos a hacer sin lengua, lo trabajaremos con escalas, ¿vale? Y en el segundo ejercicio ya utilizaremos lengua y haremos que la velocidad sea un poquito más grande, en el primer ejercicio no va a haber mucha velocidad, pero sí que lo que vamos a intentar es, sobre todo, sincronización a tope. Os explico el primer ejercicio, el primer ejercicio lo vamos a basar en las escalas, lo haremos, el ejemplo lo voy a poner con si vemos el mayor, el ejercicio en sí sería con negras y sería una negra atacada con aire, solo con aire, todas van a ir atacadas con aire, luego os explicaré por qué, después haremos dos silencios de negra, siguiente nota, dos silencios de negra, siguiente nota, dos silencios de negra. El juego está en que tenemos que pasar de nota a nota justo cuando tengamos que articular la nota, ¿vale? Entonces sería si, un, dos, la, un, dos, sol, un, dos, fa, un, dos, mi, un, dos, re, ¿de acuerdo? No podemos menear, no podemos menear la vara hasta que no vayamos a decir la nota, ¿de acuerdo? Para este ejercicio necesitaremos metrónomo, ¿vale? Yo tengo aquí el metrónomo, lo voy a poner a 75 y suenará así. Y hacemos el ejercicio. Vale, este ejercicio lo podéis hacer con todas las escalas. Yo lo hago negra, dos silencios negra, después podéis hacer negra, silencio negra, después podéis hacer directamente negra, 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 podéis cambiarlo a corcheas. La idea de todo esto es que mováis la vara justo en el momento que vais a decirlo, ¿vale? Al final lo que intentamos crear es una, es una, ¿cómo decirlo? Una memoria muscular del brazo, ¿vale? Que siempre vaya al sitio donde tú quieras. No donde quiera el tromón, sino donde tú quieras. El segundo ejercicio que os propongo tratará de combinar posiciones. Pondremos el metrónomo a 75, vamos a hacer el ejercicio y veis cómo funciona, ¿de acuerdo? Lo ideal de todo esto es que después vosotros en casa hagáis los ejercicios conmigo y que funcione de esta forma, hacer que interactuéis un poquito con el vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, pongo el metrónomo, lo mismo, metrónomo a 75. Y este será el ejercicio. Y este será el ejercicio. Y este será el ejercicio. Bueno, el ejercicio que he realizado, lo he empezado por el si bemol, se puede empezar desde cualquier otro armónico, desde el re, desde el fa, desde el si grave, ¿vale? Eso es trabajarlo, es ampliarlo en casa, ¿de acuerdo? Lo que os he comentado antes, el primer ejercicio lo hago con golpe de aire para centrar un poquito más la nota y después, ayudado con la articulación de la lengua, sale increíble, ¿vale? Si os acostumbráis a eso. Si haciendo el ejercicio, yo lo he hecho con si bemol mayor, de normal, luego hago si bemol mayor, después lo subo medio tono, hago si mayor, después lo subo medio tono, hago do, ¿vale? No lo quiero hacer más largo para que vosotros en casa lo podáis desarrollar, ¿vale? Otra cosa, en el Facebook voy a subir las partituras de esto, más desarrollado con todas las escalas, ¿vale? Al final son negras y silencios de negra, ¿vale? Y el otro ejercicio también lo voy a subir. Suscribiros a la página de Facebook, suscribiros al grupo, ¿vale? Comentar en el grupo cosas y si tenéis cualquier duda, en el grupo y en los comentarios de abajo de este vídeo también podéis preguntarme lo que queráis, ¿de acuerdo? Venga, un saludo.